Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí una nueva entrega de Palabras Sueltas, como siempre por la plataforma Colectivos. Este domingo 28 de abril, grabando un poquito de tiempo antes de que salga el programa, para el domingo 28 de abril, le reitero, nos vamos a la ciudad de Guayaquil, saludamos inmediatamente a Javier Flores Aguirre. Usted sabe que Javier Flores Aguirre, entre otras cosas, es abogado y está en ejercicio pleno de su profesión. Javier. Muy bien, muy bien, Tocayo. Encantado de participar en esta conversación contigo. Y nosotros muy agradecidos cada vez que aceptas estas invitaciones. Es un gusto. Decía que eres abogado, entre otras cosas, también te recuerda como un suscitador. de también de portales, en fin. Pero hoy, dejalo más esta faceta tuya de... Porque voy a pedirte pronunciamientos, precisamente, sobre todo constitucionales. Empezaré por pedir... Bueno, este consejo realmente se ha extralimitado en sus funciones, es lo menos que puede decirse de su actuación. Creo que el hecho de haber inventado unas facultades extraordinarias para acomodar la institucionalidad del país a sus gustos y a su medida, y luego organizar unos concursos en los cuales hay bastantes cosas que son, por lo menos, motivo de sospecha, o sea, particularmente el concurso que se organizó para elegir a la fiscal, o le terminó elegida a la fiscal del país, la señora Diana Salazar, realmente es un concurso que llama mucho la atención por la forma como se condujo. En particular, el hecho de que cuatro personas le den casi el total de los puntos posibles, de 120 puntos que podían darle cuatro personas, tres le dan el pleno, y otra persona que es otro consejero, en vez de darle 30, le da 29, pero a ningún otro le dan ni 20. Es decir, es realmente especial la forma como ha sido tratada esta autoridad, y evidentemente eso tiene que ver con el hecho de que haya quedado finalmente elegida, cuando su, esto es por todos conocidos, y es hasta el apodo que tiene ahora la fiscal 10-20, es por todos conocidos que empezó muy mal en ese concurso. Lo que quiero decir con esto, como para redondear la idea, y esto poniéndolo como ejemplo, es que tenemos un consejo que se ha tomado varias atribuciones que ciertamente no le dio el pueblo. Creo que el hecho de que su máxima autoridad haya supuesto que ella podría estar por encima de la Constitución o por fuera de la Constitución para efectos de hacer más expedito el trámite o los trámites que tenía a cargo el consejo, creo que son simplemente malas ideas puestas en práctica por una persona que en su momento juró respetar el Estado de Derecho, o ese era su discurso, y eso es lo que ha estado en sus libros, en sus trabajos sobre el tema del Estado de Derecho y el hecho de respetar este Estado de Derecho y someterse a él y que las autoridades estén sometidas al imperio de la ley. Bueno, pues es exactamente lo contrario. Esta persona, Trujillo, afirmaba esto en sus libros, y cuando ha estado en posibilidad de ejecutar lo que él había escrito antes, pues ha hecho exactamente lo contrario. Y eso es simplemente llamativo. Yo creo que incluso es ciertamente peligroso en términos institucionales. Creo que el saldo que deja el consejo es mucho menos que positivo. Mucho, mucho menos que positivo. Creo que es un saldo bastante polémico y que creo que se refleja en una elección de autoridades. En particular pongo el caso de la fiscal, pero no es ni mucho menos el único, que ciertamente dejan mucho que desear. Yo estoy sorprendido por una declaración o una entrevista que le hicieron a Julio César Trujillo, puntualmente en el diario El Universo, el 23 de abril, y él al referirse al tema del contralor, dice, lamentablemente no nos dejaron cambiar al contralor. Moreno, el presidente, dijo que iba a optar por un tribunal de cuentas. No lo hizo y es una pena. No nos permitió, Moreno, cambiar al contralor. Y dejaron al contralor transitorio. Es una declaración que me parece desvela que estaban subordinados a lo que el Ejecutivo... Sí, bueno, me parece que el hecho de que se haya quedado la persona que era la segunda a bordo de la contraloría cuando el contralor que estuvo todo el gobierno de Correa y desde antes de ese gobierno este prófugo de la justicia. Creo que el hecho de que en este país pueda tan fácilmente irse un corrupto y la estructura en la cual ese corrupto estuvo incerto, mantenerse casi sin cambio, es realmente llamativo. Pasó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se fue Luis Chiriboga por la investigación que se originó y no se originó en este país, se originó en la Fiscalía Estadounidense y acá detonó y finalmente Chiriboga tuvo el destino que tuvo. Pero lo que quiero significar es que Chiriboga, una vez fuera, toda la estructura se mantuvo. Es más, el vicepresidente fue el que lo reemplazó y algo similar pasa en este otro caso en el cual la contraloría básicamente se ha mantenido por fuera del caso de Celi, perdón, de Poli. Celi es básicamente su segundo a bordo. Si habían cosas irregulares en la contraloría es bastante llamativo que él no las haya sabido antes. Creo que ese hecho es bastante significativo de lo poco profundo que son los cambios en este país. Cuando se investiga el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, realmente no hay ningún cambio estructural. Lo que estamos viendo es la réplica de los vicios de esa institución mantenidos en el tiempo. Recientemente acaba de salir un caso escandaloso de acoso sexual que no fue debidamente investigado precisamente por los sucesores de Chiriboga. En ese sentido creo que la contraloría también ilumina este tema cuando claramente es una institución que no ha sufrido, no ha tenido, mejor dicho, una regeneración importante. Básicamente se sacó a una autoridad, se le puso un reemplazo y ese reemplazo, más o menos creo yo, está actuando a la medida de los intereses políticos del momento. Desde lo constitucional, Javier, Trujillo también ha dicho que apenas termine esta función transitoria, él como presidente de ese consejo, va a recorrer el país recogiendo firmas para convocar a otra consulta popular y desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Se nos llamó a consulta popular para crear este consejo transitorio. El pueblo se pronunció y después se plantea que hay que desaparecerlo. No es una burla para el pueblo, para la gente misma, que se pronunció por el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que es muy poco serio que se haya convocado al pueblo a votar en un sentido y después proponerle un cambio de cosas sobre la marcha cuando el resultado de lo que se propuso en su momento no resultó como se deseaba. Me parece que es muy poco serio. Creo además que hay la necesidad de repensar los mecanismos institucionales que este país puede utilizar para recuperar la institucionalidad, valga decirlo. Yo creo que hay una grave deficiencia en nuestra sociedad civil que ha sido incapaz de resistir los abusos recientes que en nombre de la institucionalidad se están haciendo y que realmente para mí se reducen o se resume en un afán de venganza. Yo no creo que estemos viviendo una época en la cual se esté consolidando un escenario de institucionalidad, ni mucho menos. Creo que es un país a día de hoy que tiene varios problemas en términos de conducción, tiene un liderazgo muy débil desde el poder ejecutivo, tiene unas autoridades transitorias que han actuado por fuera del marco legal, tienen autoridades como por ejemplo el caso que mencionábamos de Celi, este hecho de que no sea una persona que implique una renovación de una contraria, sino más bien la continuidad de eventualmente esquemas de uso político de una institución y eso no se ha visto que sea un cambio real. Yo siento que si se le planteó al pueblo ecuatoriano la posibilidad de un cambio, ese cambio ha sido truncado y ha sido un fracaso. Creo que no ha sido el resultado que se planteaba en un principio. Creo además que el señor Trujillo no va a poder hacer su nueva consulta, no creo que tenga la fuerza política para hacerlo. Hoy en día es el representante de un gobierno tremendamente impopular. Una cosa era cuando asumió a finales de febrero del año pasado y otra cosa es al mes de abril. Ahora han pasado 14 meses y no es en vano, 14 meses en los cuales este gobierno se ha ido al traste, se ha ido perdiendo popularidad, se ha ido perdiendo confianza la gente en la capacidad de este gobierno para cumplir lo que había ofrecido, que de hecho hay una serie de planteamientos en su programa de gobierno que son o bien ignorados o bien contradichos por las acciones del gobierno en sí mismo. Entonces, en ese contexto yo creo que la posibilidad que pueda tener Julio César Trujillo llevar adelante una consulta popular ya simplemente no tiene piso. No creo que sea posible que lleve adelante eso y no creo realmente que lo emprenda. Creo que va a dar un paso al costado con eso. Javier, tú que eres un atento espectador, un atento ciudadano de lo que está sucediendo en el Ecuador, te planteo lo siguiente, ¿no te parece que están queriendo construir un Estado generalizado de miedo político, de miedo represivo, de miedo que tenemos el poder, lo podemos usar como nos parece, tenemos las instituciones, las podemos utilizar como nos parece? Porque, por ejemplo, con el caso de Ricardo Patiño, a un político implicarlo en un tema por una declaración política, lo llaman a la declaración, le dictan prisión preventiva, Ricardo Patiño no está en el Ecuador, y ahora, ayer, extienden el mismo caso a Gabriela Rueda de Neira, a la prefecta electa de la provincia de Pichincha, a Marcela Aguiñaga, a Virgilio Hernández, al propio expresidente de la República, Rafael Correa, como que nos mandan el mensaje, tenemos la decisión de levantar cargos contra quien sea, contra cualquiera que ose levantarnos una crítica. Me parece que están queriendo construir ese Estado de miedo, Javier. Es probable, lo que pasa es que Ecuador tampoco es una isla, y estas cosas no operan en el vacío. Yo creo que actuar de manera irresponsable tiene un límite y tiene una consecuencia, sobre todo, y la consecuencia es que más adelante, así como se ha hecho antes, que se ha actuado irresponsablemente, por ejemplo, cuando hubo el tema de la pichicorte o ha habido temas durante el gobierno de Gutiérrez de institución de autoridades como el Tribunal Constitucional, esos temas luego pasan a instancias internacionales y hay sentencias por parte de organismos de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, que sentencian y condenan al Estado a reparar los daños que causa por su irresponsabilidad. Yo siento que ese es un escenario bastante plausible. Ecuador es un país que está tomando decisiones a día de hoy, las que ha tomado el Consejo en particular, que son tremendamente problemáticas desde la perspectiva del derecho internacional, lo que ha hecho en el caso de Assange, lo que ha hecho en el caso de Ricardo Patiño, son temas que mirados desde el orden internacional no tienen sentido. Directamente lo que se hizo con Assange, el procedimiento absurdo, estúpido, de retirarle la nacionalidad como lo hicieron, eso es una clara vulneración del derecho. La nacionalidad que está protegida en convenciones internacionales y que Ecuador tenía la obligación de respetar. Uno puede eventualmente cambiar de política de Estado sobre el tema de Assange, pero no puedes hacerlo de cualquier manera. Es muy irresponsable la forma como se hicieron las cosas y yo creo que el canciller debe estar muy consciente de que hubo muchas torpezas en ese procedimiento, porque bueno, entiendo que tiene experiencia y tonto no es como para no darse cuenta de lo mal que se hicieron las cosas en ese tema. En el caso de Patiño es indudable que se está cometiendo un abuso gravísimo con una figura que es reprochada en el contexto internacional que se la usa para meter presos por razones políticas a personas que son incómodas, así se lo ha hecho en el caso de Milagro Sal en Argentina o de Leopoldo López en Venezuela. Estas dos personas son acusadas precisamente por el delito por el que se acusa Patiño, por instigación. Es decir, es un mecanismo jurídico para sacar de juego actores políticos. Lo que se hizo en su momento y se criticó, que lo hizo el régimen chavista, el régimen, todo caso de Maduro, de perseguir a Leopoldo López y tal, con esta figura jurídica del delito de instigación, bueno, eso es ahora mismo lo que está haciendo Ecuador. O sea, que si querían venezuelizar a Ecuador, pues ya lo está haciendo la fiscal Diana Salazar con este procedimiento que acaba de iniciar en contra de Ricardo Patiño porque básicamente es un procedimiento en el cual la jueza se pone todo lo contrario a lo que tiene que estar en cuanto a protección de la libertad personal. Es asombrosa la conducta de esta funcionaria y es tremendamente reprochable porque incluso en el propio concurso en que se la elige, ella dice que se tiene que aplicar la prisión preventiva en todos los casos como una generalidad. Eso es todo lo contrario a lo que dice el orden internacional. El orden internacional dice que la prisión preventiva es estrictamente excepcional y tiene que estar plenamente justificada en cada uno de los casos. Acá la fiscal no hace eso sin lugar a dudas y todo lo contrario se empecina en que se dicten prisiones preventivas cuando solicita una y el juez se la niega y eso fue el día lunes de la semana pasada luego la fiscal ordena que se investigue a la jueza porque no dio la prisión preventiva que se le solicitó. Ese nivel de presión y de acoso para una prisión preventiva es algo absolutamente demencial y que desde la perspectiva del derecho internacional solo se lo puede tomar muy mal y lógicamente esto va a dar como resultados sentencias internacionales. Insisto yo se lo quiere extender a muchísimas personas más porque estuvieron en la misma reunión en la que Ricardo Patiño hizo esa declaración y a Rafael Correa que si tú revisas la declaración de Rafael Correa es absolutamente clara no es una incitación a la violencia lo que dice Rafael Correa en la declaración que supuestamente sirve de base o serviría de base para encauzarlo en el delito de instigación a mí me parece absolutamente ridículo. Yo creo que sumar otras personas lo único que haría es multiplicar este abuso nada más porque está claro que en su origen ya la forma como se lo ha planteado en contra de Patiño ya es claramente abusivo es claro que se está abusando del derecho se está violando el derecho a la libertad de expresión de Ricardo Patiño en la medida en que es un actor político que tiene el derecho a opinar sobre temas de interés público y que las normas internacionales dicen claramente que ese tipo de expresiones deben tener las mínimas restricciones posibles y que el delito de instigación así como otros delitos como traición a la patria o difamación criminal ese tipo penales amplios ambiguos vagos suelen ser utilizados precisamente para reprimir actores políticos incómodos insisto esto es algo que ha pasado en Argentina en la Argentina de la derecha de Macri persiguiendo a Milagro Sala por instigación esto ha pasado a la izquierda en la Venezuela de Chávez y Maduro donde se ha perseguido a Leopoldo López por el delito de instigación y ahora pasa en Ecuador si nos quieren llevar a ese escenario nefasto de Venezuela es el señor Moreno y su gente la que está haciendo lo posible para llevarnos allá porque esta judicialización de la expresión estas graves vulneraciones del derecho a la libertad de expresión son realmente un síntoma de lo mal que está funcionando el Estado ecuatoriano no porque no haya habido antes vulneraciones a la libertad de expresión yo soy muy claro en esto y creo que Correa entendió muy mal ese derecho también contra Ricardo Patiño que él escuchó las declaraciones de Ricardo Patiño y le parecieron graves y él es el que lo acusa Ricardo Patiño no, no sé quién lo acusa realmente supongo que son personas particulares no tengo idea quiénes son o son actores políticos conocidos que yo sepa de lo que te puedo decir es de la actuación de la fiscal a mí que un ciudadano pueda reclamar por X cosa me parece que está dentro de los derechos de cada quien el punto es cómo tiene que actuar el Estado el Estado no puede ser simplemente un actor político adicional para bronquearse con otros actores políticos no debe ser esa herramienta si eso fue el Estado durante los tiempos de Correa entonces ¿por qué se admite que lo sea también en los tiempos de Moreno? ¿por qué si antes se defendía la libertad de expresión hoy se la puede violar con tanta facilidad? es asombroso por ejemplo ver una caricatura el día lunes yo escribí sobre esto en mi blog una caricatura de Bonil el día lunes en la que se burla directamente de que lo estén procesando a Patiño por opinar y yo digo bueno este tipo gana premios internacionales por libertad de expresión está vinculado con eso el periódico en el que trabaja fue atacado directamente por una autoridad política ellos saben lo que es la libertad de expresión pero cuando le pasa al otro lejos de defender un principio que es lo que yo entiendo que debería hacerse sobre la base del derecho a la libertad de expresión defenderlo en todas y cada uno de los casos en los cuales ese derecho está en juego pues acá no acá se le burlan en ese fan de revancha que creo que es lo que caracteriza este periodo esto de reinstitucionalizar el país no ha tenido absolutamente nada es un afán de revancha y de reacomodo de fuerzas para que la derecha tenga su momento de gloria que está viniendo pronto eso es lo que está pasando en el Ecuador y tiene muy poco que ver con institucionalizar el país si esta payasada de institucionalizar el país no hubieran empezado a hacerla porque realmente lo que ha hecho el señor Trujillo y su consejo es actuar por fuera de la constitución por fuera de la ley y con unas graves consecuencias de cara al orden internacional en el futuro inmediato y refiriéndome particularmente a la caricatura de Bonilla a la que tú haces referencia y que en efecto comentaste en tu blog más bien aparecen las miserias que niegan los principios sí yo creo que ahí la respuesta para quien defiende un principio es clara si antes concultabas el derecho del periódico y habría que luchar por él y por cierto yo escribía a favor de diario El Universo y en contra de la actuación de Correa en aquel entonces de que me sobra personalidad y méritos para hacer la misma crítica ahora o sea yo no es que lo defendía antes a Correa cuando hablaba estupideces en materia de libertad de expresión que también las hablaba y eso hay que tenerlo claro no hay que defender a Correa por la libertad de expresión hay que decir lo que se hizo mal en ese gobierno y lo que se hace mal ahora y no hay que festejar lo que se hace mal ahora que es lo que hizo Bonil eso está mal es pésimo es una mala idea porque realmente no es defender el principio es simplemente utilizar como herramienta política un derecho y abusar de una persona y sentirse contento por eso y gente que lee eso y que simplemente dice bien hecho patiño digo pobre gente tiene carcomido el cerebro no tiene un concepto de lo que es democracia ni defensa de derechos simplemente cree que a algunos se les puede maltratar y a otros no eso es todo y es realmente lamentable que un estado funcione así sobre todo cuando se planteó todo este proceso para cambiar las cosas y mejorarlas y reinstitucionalizarlas después de lo mal que se hizo durante el periodo de Correa y ahora lo que se está haciendo dista mucho de ser mejor de lo que se hizo durante el gobierno de Correa los tipos que lo han venido a reemplazar son iguales o peores que él han abusado tanto o más que él en temas tan sensibles como la libertad de expresión o la libertad personal pues no ha habido ningún cambio lo que hay si acaso una reiteración de abusos y en todo caso no es ni mucho menos una situación en la cual el Ecuador salga beneficiado siguiendo tu blog tú lo calificas a Julio César Trujillo de el notario ¿por qué? el notario Cabrera de la política porque yo creo que tiene la fiesta de su vida es como un misterivisa sexo, drogas rock and roll e institucionalidad o sea se está dando la fiesta de su vida y realmente no tiene que rendirle cuentas a nadie porque ya se va a morir dentro de poco no nos hagamos los tontos una persona de 89 años creo que tiene 88 años ya está muy cerca a la muerte y no le va a rendir cuentas a nadie lo peor que le puede pasar es el arresto domiciliario e igual ya se va a quedar en su casa el resto de su vida a partir de los 90 años no es que va a salir a pachanguear ya después de esta fiesta que se ha pegado con el país de casi 15 meses yo creo que ya mucha fiesta ha tenido ya que se vaya a su casa a descansar con arresto domiciliario no, yo no lo sé no sé qué va a pasar pero lo que sí sé es que lo que ha hecho este señor es notoriamente abusivo ha actuado por fuera de la constitución por fuera de la ley organizando procedimientos abusivos de destitución de autoridades sin el debido proceso sin recursos de apelación sin garantizar imparcialidad independencia juzgando autoridades para las que claramente no tenían competencia como el caso de la corte constitucional luego designando autoridades a dedos con unas facultades extraordinarias que se las sacaron de las nachas en fin realmente un escenario en el cual los abusos se han multiplicado y ese es el legado de este señor esa para mí yo poniéndolo en el lado amable y tratando de verlo de la manera más positiva digo que bacán tener casi 90 años y poder farrearse el país de esa forma es notable no siempre no siempre el avance de años te llevan a la decrepitud pero en muchos casos se habla de una cierta decrepitud en el comportamiento del señor Trujillo no, no, no no estoy tan al tanto de caracterizarlo no quisiera entrar a caracterizarlo en esos términos a mí me parece que simplemente a mí me da risa cuando lo escucho o sea yo lo tomo como una figura de humor de humor involuntario pero no me puedo enojar con él ni mucho menos me causa gracia que diga las cosas que hice como el desparpajo con el que se lo dice luego el Estado va a pagar las consecuencias claramente pero a mí el tipo me sigue pareciendo chistoso me sigue pareciendo un tipo que no se toma no sé es como que ha actuado de una forma tan irresponsable y con tanto desparpajo que ya simplemente me da ataque de risa cuando lo veo realmente no me lo tomo en serio no me lo puedo tomar en serio pero es un chistoso que está haciendo mucho daño no, no, no sí yo estoy consciente de eso pero bueno no tiene o sea la forma de tratar de verlo para no enojarme es cagándome de risa viéndolo como el notario cabrera de la política un tipo que sabe que entre poco se va a morir y se está pegando la fiesta de su vida eso es sexo, droga rock and roll e institucionalidad eso es Julio César Trujillo esa es la fiesta que está teniendo todavía y yo creo que es una fiesta que insisto yo lo trato de ver como trato de verlo el lado jocoso del tema pero sin lugar a dudas esta fiesta nos va a costar un montón es una fiesta en la cual los platos rotos los vamos a pagar todos los ecuatorianos ahorita parece chistoso como en su momento parecía chistoso no sé terminar el contrato de la OCP en el 2006 que la gente dijo ay que bien se le paró el carro a estos tipos bueno luego terminamos pagando millones y millones de dólares mucho tiempo después durante el gobierno de Correa lo que se llamó la tormenta perfecta como se acordarán bueno lo mismo esto va a ser más o menos por ahora se festeja y todo el mundo le dice ay que bonito el viejito hace cosas lindas pero la verdad es que lo que ha hecho son montañas de abuso que simplemente aquí se los pueden aplaudir porque bueno ese es nuestro nivel y ese es el nivel de nuestro sistema judicial y tal pero en otras partes donde se toman estas cosas en serio pues no es así y van a ver lo que pasó se va a hacer un recuento de los hechos se va a decir que todo fue ridículo y que el Estado va a estar obligado a reparar los daños que causó porque claramente hubo personas que han sido afectadas y están siendo afectadas por las acciones tanto del Consejo como una fiscalía a día de hoy nombrada por ese Consejo que está actuando de una manera contraria a derechos para empezar la doctrina de la fiscalía que fue e insisto en esto cuando se organizó el concurso se le pregunta a Diana Salazar sobre el tema de la prisión preventiva y para ella la prisión preventiva tiene que ir siempre o sea lo raro es que no se la aplique en su cabeza y eso es todo lo contrario de lo que dice el derecho internacional sobre este tema o sea es exactamente lo opuesto y es lo que hemos visto recientemente en Perú ante el suicidio de Alan García el quebranto en la salud de Kuczynski y el presidente del Perú Vizcarra dice bueno vamos a tener que reflexionar sobre el abuso de la prisión preventiva y lo propone como una reflexión para la comunidad internacional a mí me parece que esa reflexión ya está hecha hace mucho en el campo del derecho internacional que ahora se lo traslada a la política me parece también interesante pero sin lugar a dudas en el campo del derecho de esto no hay duda o sea hay un informe sobre el tema de la prisión preventiva el uso de la presión preventiva en las Américas en el año 2013 y la comisión le dedica un entero capítulo a analizar cómo se debe utilizar este dispositivo en el contexto de los países sobre los cuales ella tiene competencia y dice claramente este es un instituto que es excepcional y tiene que ser plenamente justificado en cada una de las circunstancias en que se lo aplique y eso no es lo que ha hecho la fiscal Salazar claramente y es más ella piensa lo contrario ella le dijo a sus a sus juzgadores que lo que se tenía que hacer era aplicar la prisión preventiva en casi que en todas las circunstancias y por eso es mucho más llamativo que se le den el puntaje que se le dio porque si dice esa burrada porque desde el punto de vista del derecho lo es cómo obtiene el máximo resultado o esta gente tampoco sabía en cuyo caso cómo organiza un concurso si es tan ignorante o simplemente quieren darle chance de que sea la fiscal para que pueda actuar políticamente como me parece bastante claro que lo está haciendo Javier tienes una lectura sobre el caso del ciudadano sueco Olavili que está por eso y que ya hemos utilizado con conciencia gente que interviendo que intervenga al gobierno sueco por el caso de este ciudadano Olavili y vinculado la verdad es que no conozco mucho el detalle te soy muy honesto no conozco mucho los detalles de este ciudadano entiendo que hay un proceso en curso y que el estado del cual él es parte ya está informado el tema está participando activamente pero no conozco los entretelones bueno eso claramente estaría fuera de la norma y la verdad es que no quiero entrar en el tema porque no lo conozco es así de sencillo la libertad de expresión acá en Chico se cerró una radio y Chico se está en el tema como tú lo digas también se está concediendo a una plataforma en Ecuador y en el tema que nos atentamos a la libertad de expresión no ha aparecido en esos proyectos comerciales no se propone una dirección nacional una dirección de la sociedad norteana sobre el tema de la libertad de expresión yo creo que es sumamente grave que no se genere un debate sobre libertad de expresión porque fue una bandera de lucha durante mucho tiempo que aprendimos durante todo el periodo del Correa supuestamente la lucha contra él estaba motivada por la defensa de la libertad de opinar de expresarse de escuchar puntos de vista distintos parece que fueran solo los puntos de vista que nos gustan por los que vale la pena expresarse pero no por los puntos de vista de los demás no es una defensa del derecho de otro a expresarse hay una defensa de decir lo que uno quiere decir parece que fuera así porque la verdad la forma tan fácil como se ha podido sacar a ciertos medios de comunicación el caso de Pichincha Universal es un escándalo realmente es un escándalo es una violación indirecta a la libertad de expresión prohibida por el artículo 13 de la convención americana claramente una violación al derecho a la libertad de expresión de ese medio de comunicación y uno no ve a ninguno de esos medios pagados desde afuera tipo fundamedios es decir absolutamente nada son una vergüenza la verdad que no defienden un principio defienden intereses exclusivamente creo que la sociedad ecuatoriana no está animada hoy por hoy al debate sobre el tema de la libertad de expresión y yo lo puedo decir claramente incluso de cara al comportamiento de los grandes medios comerciales hace dos semanas quizá un poquito menos hubo una marcha importante acá en la ciudad de Quito que convocó a muchísima gente y el silencio fue total como que si esto no hubiese existido si es claro que los medios de comunicación crean y recrean la realidad y en el caso de Ecuador lo hacen de una manera tremendamente parcializada y son los únicos que sostienen a un gobierno tremendamente mediocre y débil como el de Lenín Moreno son los medios de comunicación los que pueden sostener este gobierno todavía en el tiempo yo supongo que lo sostendrán todo lo que le convenga a Nebot que es lo que puede rendir en este contexto el gobierno de Moreno porque está claro que es un gobierno de transición así lo ha definido el propio presidente y es un gobierno de transición a la derecha porque así está definido por el contexto de las cosas yo lo que siento es que se está buscando un escenario en el cual con un CNE bastante más amable mucho más amable de lo que en los últimos tiempos había sido para la tienda social cristiana y teniendo además un escenario en el cual hay tres actores fundamentales hay un actor de izquierda que está anulado que es Correa hay un actor de derecha más dura que vendría a ser Guillermo Lazo y hay un actor que se quiere vender que también es de derecha dura pero en este escenario se quiere plantear como un actor de centro como un actor de centro con una experiencia social y ese actor es Nebot Nebot idealmente entiendo yo quisiera que haya elecciones más o menos pronto y en la medida en que participe Guillermo Lazo para que a él le pueda ganar porque aquí lo que importa en política en este contexto es el rival ¿a quién sí le puede ganar Nebot? Nebot a Correa no le gana simplemente no le gana a Lazo sí le gana y eso es lo que quiere creo yo Nebot cuando pueda ya tener armado ese tinglado simplemente Moreno se va Moreno no tiene autonomía Moreno no decide por sí mismo cuánto tiempo se queda o no es una bromita o sea que Moreno ha venido trabajando para Nebot sí yo creo que no sé que realmente pensaba hacer Moreno con su gobierno porque está claro que no siguió un programa de gobierno no estuvo con quienes le dieron el triunfo porque él por sí mismo no hubiera conseguido ni 14 votos en definitiva el tipo llega al poder luego hace lo que hace que es básicamente una traición se entrega a otro grupo de poder que tampoco lo toma en serio y que lo tiene para sus propios fines entonces yo no siento que sea un actor que pueda tomar decisiones autónomas no tiene esa fortaleza yo creo que es un actor muy débil sometido constreñido a circunstancias y que su utilidad está en este instante ya supeditada a lo que termine la derecha más extrema que es la que está manejando las cosas pero él expresó en algún momento casi al comienzo de su mandato incluso antes de posesionarse que él no quería ser presidente bueno pero eso eso es venta de humo eso es para que compren Nebot siempre dice que no quería ser un nuevo alcalde y luego se lanzaba y tal es una cuestión de cálculo político si el tipo ve que tiene chance de ser de obtener el sueño de su vida que ya participó dos veces cuando también tenía circunstancias más o menos favorables y esas dos veces perdió una con un anciano de su propia cuña y la otra con un con un demente que supongo que es la que más la que más le dolió porque es un émesis ahora en cambio jugaría con un actor con un viejo conocido con un viejo amigo de él incluso dos guayacos de derecha peleándose la presidencia y en un contexto en que en que gana el que menos mal caiga esa va a ser la realidad de esa elección va a ser un poco como la elección de Bucarán nada más que que la lazo es menos carismático que Bucarán y por eso puede ganar Nebo ese es esencialmente para mí el escenario ahora volviendo al tema de los medios y esta esta cobertura que le han hecho a Moreno este blindaje que le han hecho a Moreno demostraría que en sociedades como la ecuatoriana basta el poder mediático para sostener a un presidente bueno por un tiempo calculo que bastaría pero no puede sostenerlo indefinidamente o sea ya llega un momento en que pesan pesan las cosas que pesan en la administración pesa la economía pesa el hecho de que el desempleo la pobreza la inseguridad recrudecen y eso y eso evidentemente genera malestar y ese malestar se traduce en gente en las calles en presiones de distinto tipo entonces a la larga se te van a acercar así como hicieron en House of Cards Kevin Spacey se le acercó al presidente creo que en la primera temporada y le dijo presidente usted ya tiene ya una popularidad demasiado baja es momento de que dé un paso al costado un poco eso no alguien se le va a alguien algún emisario se le va a acercar y le va a decir mira hay dos formas de hacer esto la que duele y la que no tú nos cuentas cuál deseas y ya Javier te quiero preguntar algo que quizás es un poquito más delicado es el tema de Jorge Glass sigue en prisión y la sociedad ecuatoriana al menos yo me atrevo a decir eso está esperando la prueba definitiva que justifique o explique su prisión ¿tú qué opinas? bueno que se está actuando de una forma tremendamente abusiva si es que ese es el escenario porque en prisión deberían estar los que tienen alguna evidencia en contra o por lo menos suficiente para para estar en prisión preventiva llegado el caso dada ciertas circunstancias insisto una forma en que no como la entiende la fiscal Salazar pero 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 insisto en que en que ese tema es un tema que ilustra o que se añade a esta retaíla de abusos judiciales en los que no hay mucha sustancia y hay mucho de persecución se lo pudo ver en el caso de Sofía Spín tremendo caso de persecución política de destitución arbitraria de una legisladora el caso de Glass por supuesto el caso de Patiño recientemente bastante grotesco en su formulación yo creo que se nota el uso del derecho con fines protérgicos con fines de hacer daño y muy lejos de cualquier actuar noble en función de los fines que el derecho a los que supuestamente aspira el derecho orden social y justicia lo que se busca es eliminar a unos actores para que otros tengan la cancha que ellos tuvieron antes es revancha ¿el escenario internacional puede ayudar a detener los abusos? la verdad es que yo creo que puede ayudar a que se los declare y se los sancione pero no estoy seguro que los puede evitar porque no es tan inmediato los procesos internacionales toman tiempo y sin lugar a dudas pues ya el consejo transitorio había terminado su periodo de funcionamiento y tal el daño que se podía hacer ya se habrá hecho lo que se puede hacer es reparar esos daños a través de las condenas que se obtengan por el comportamiento abusivo del estado y eso se puede eventualmente hacer sobre la base de autoridades que han sido destituidas por el consejo por ejemplo todas esas 28 autoridades que han sido destituidas por el consejo unas con distintas razones que otras eventualmente un juez de la corte constitucional tendrá otro argumento adicional por la falta de competencia del consejo transitorio para para juzgar a este órgano pero en líneas generales en todos los casos se repiten vulneraciones más o menos típicas falta de independencia la falta de un adecuado recurso de apelación en fin hay una serie de deficiencias sobre todo en materia de bioproceso y de protección judicial finalmente violación de derechos políticos detrás de esos procedimientos que yo creo que no van a quedar impunes yo creo que si las personas involucradas en ellos que fueron destituidas se ponen media pila reclaman al estado y sin lugar a dudas van a ganar porque lo que ha hecho el estado es simplemente brutal ahora no te parece que escándalo tras escándalo lo que busca es tapar el tema de los INA Papers permitirá eso la sociedad ecuatoriana podría ser el punto es que no se discuten esas cosas hay tantas cosas en Ecuador que no se discuten que es bastante llamativo el tema de los INA Papers por ejemplo como se han creado cortinas de humo para tratar de aguantarlo es bastante singular pero como esos otros muchos Nebot por ejemplo por mencionar al hombre de la hora digámoslo así en la medida en que el escenario político parece conjugarse a su favor yo siento que hay una crítica tremenda sobre lo que se ha llamado modelo exitoso de desarrollo que no se ha hecho pero pero desde áreas verdes donde miente con descaro donde dice que hay una cantidad de áreas verdes que simplemente no existe simplemente no existe tendrías que ver en Google Earth un montón de verde para que exista lo que dice Nebot que existe y que simplemente miente temas de crecimiento urbano en la ciudad que han generado contaminación falta de control en las edificaciones un escenario en el cual la contaminación y la falta de tomar medidas preventivas van a hacer que una ciudad como Guayaquil tenga un tremendo riesgo de sufrir inundaciones que incluso puedan socavarla o sea puedan lograr que tanto el estero como las zonas populares de Guayaquil particularmente en el sur queden muy expuestas inundaciones que puedan hacer que una ciudad se convierta básicamente en subacuática inservible en el número de desplazados y de personas que estarían en condiciones de no poder habitar sectores enormes en la ciudad no es un escenario irreal es un escenario bastante posible de aquí unos 30 años con la elevación del nivel del mar de aproximadamente unos 50 80 centímetros que es lo que los científicos lo que los científicos estiman entonces en ese contexto yo creo que hay muchas cosas que se deben debatir tanto del gobierno de Moreno como del gobierno municipal de Guayaquil el hecho la represión del gobierno municipal bastante conocida el fracaso en tema de las ciclovías en fin hay tantos aspectos que si uno analiza críticamente la alcaldía de Guayaquil es tan fracasada en tantos temas áreas verdes crecimiento urbano ciclovías movilidad alternativa el fracaso de la metrovía que debería tener ya siete troncales que era la oferta social cristiana y tiene apenas tres y supuestamente iban a empezar la cuarta del año 2018 y ni para eso les dio entonces ese tipo de fracasos que nadie discute y que son fracasos atribuibles a Nebo yo escribí incluso en algún momento en mi blog un artículo que se tituló el diccionario social cristiano a la ineficacia porque es tan llamativo el hecho de que año tras año en las en las sesiones solemnes de julio y de octubre el alcalde ha dicho un montón de obras que o no se han hecho o se las ofreció y no se las hizo o se las ejecutó tarde o mal pero un montón desde el casino en el río recuperar el estero en fin yo sumé casi 40 alrededor de 40 temas que el alcalde ha mencionado que se iban a hacer y que no se han hecho esa gestión fracasada nadie la discute es asombroso nadie la discute en las declaraciones o en recientes reportajes de esos medios comerciales estoy pensando en específicamente en el diario universo el universo de Guayaquil ahí se habla de que el alcalde Nebot da lecciones sí, 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 vi eso otro cae de risa otro cae de risa también sí, 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 vi eso pero bueno ese o sea el universo es como la novia la alcalde ¿no? entonces es como la novia es como la novia la alcalde es su querida quiero pasar a otro tema brevemente Javier también nos hemos encontrado hoy estamos grabando este programa el jueves 25 hoy nos hemos encontrado con que el 1 de mayo que ha sido tradicionalmente un día libre para permitir incluso las marchas los sindicatos el pueblo se organiza y desfila hoy se habla de que va a ser un día laborable hasta el mediodía ¿no te parece que es esa otra expresión de miedo de miedo frente a las manifestaciones de la gente? sí creo que creo que eso es lo que revela también hay que darse cuenta cómo está acordonada la plaza cómo cómo se maneja la comunicación de este gobierno o sea claramente no están en control no tienen un plan no tienen un proyecto es un mojón en la marea eso es lo que es el gobierno de Lenín Moreno un mojón en la marea esa es una expresión bien guayaca ¿no? en efecto ¿y cómo la explicarías? no que no hay brújula no hay una orientación no hay una orientación del gobierno es un mojón en la marea no tiene una orientación clara es evidente que no que no no sigue un programa de gobierno que reacciona básicamente a las circunstancias que le salen al paso rectifica cada vez y cuando cada torpeza que dice si si sale con el tema este el aumento del alumbrado público enseguida tienen que rectificar y cuestiones así que yo creo que nos han traído de vuelta a un país un viejo conocido en todo caso no es nada que yo no haya visto en los 90 estamos discutiendo de vuelta si hay desayuno escolar estamos discutiendo cosas que creíamos son regresiones de derechos gravísimas solo demuestra la mediocridad de esta gente como que no hay vocación por la inversión social Javier creo que no hay interés por hacer bien las cosas me parece que es un gobierno de supervivencia y creo que el propio presidente demuestra su debilidad e insisto yo no creo que él él realmente tenga esta capacidad autónoma de tomar el rumbo de las cosas simplemente insisto es un mojón en la marea y durará lo que tenga que durar hasta que hasta que básicamente a Nebot le dé la gana creo yo cuando ella sienta que tiene el escenario para poder dar el salto y ahí se plantearía ese escenario como lo decía hace un instante con un CNE amable y con un rival vencible en ese contexto Nebot es presidente es la forma más triste de ser presidente el tipo ha esperado mucho tiene mucho mérito político si lo ves desde la perspectiva maquiavélica el tipo ha aguantado aguantó a Correa que no supo vencerlo se llegó un entente cordial y mantuvieron yo creo que hay alguna suerte de acuerdo tácito o expreso pero acuerdo al fin y al cabo en todo caso no se hicieron daño ese par hubo fuegos artificiales pero no se hicieron daño y el tipo resistió muy bien y ahorita está cosechando ese mérito eso en política Nebot ha jugado muy bien sus cartas y creo que está generando el escenario para lograr lo que no pudo lograr más de 20 años atrás y ahora tendría un rival que bueno Bucarán era un político en esa época ahora ya es una broma pero en esa época era un político muy fuerte Lazo no es ese político y Nebot se ha cansado de ganar la Lazo le gana con pasmosa facilidad entonces no veo que sea tan claro que le gane ahora ¿Cómo te parece que las recientes elecciones de renovación de los funcionarios seccionales quedó reafirmado que Nebot es esencialmente un líder guayaquileño pero es que yo insisto ¿Quién se le plantaría en el contexto nacional? El punto es ¿Quién es tu rival? Eso es clave Bernie Sanders le ganaba a Trump pero le pones a Kruget Hillary y gana a Trump yo creo que el partido demócrata por ejemplo en ese contexto pudo haber tenido una mejor alternativa que Hillary Hillary era una mala candidata era la candidata que Trump quería Lazo es el candidato que quiere Nebot si tuviera otro si tuviera Correa no se lanza no se lanza ¿Y tú no ves en el escenario nadie más? No por ahora no y yo por eso no creo que estemos hablando del 2021 esto es sobre la picada ¿Y tú visualizas que el vicepresidente actual llegará a ser presidente? Sí claro el segundo otro después de otro pero se me da Sí 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 el segundo el segundo otro que a veces uno lo confunde y lo lleva a la década de los 20 perdón no 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 te escuché perdón hice un comentario no yo decía que es el segundo sí sí por eso digo Otto me remite a la década de los 60 del siglo pasado así es claro otro otro que no llegó por elección popular de hecho por cierto así de de retrógalas han sido las cosas sí 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 y en todo caso es raro con un con un apellido alemán llega la presidencia con un nombre alemán bueno un apellido alemán también pero en este caso un nombre de origen alemán pero es el segundo es llamativo como dato anecdótico de este país tropical andino tropical parece ser y parece ser que cada vez se impone la idea de que este vicepresidente será presidente para simplemente preparar una transición sí y yo no creo que se demore tanto no creo que estén esperando ya Nebo también está viejito ya no están para demorar cosas están para ir sobre la picada este señor tampoco dura mucho como digo un mojón en la marea que va a hacer lo que tenga que hacer y más adelante las cosas si el escenario se plantea así como te digo con ese CNE amable y ese rival vencible yo creo que mientras más pronto se dé ese escenario más contento va a estar los poderes que quieren que así sea Bueno Javier la verdad es que tú hablabas de las troncales de la metrovía que no han funcionado eso habla también del pésimo servicio de transporte público que tenemos en general en casi todas las ciudades del Ecuador yo no soy tan optimista no se inaugura Ojo solo para ser justo hay una nota que es bastante llamativa y que felicito al municipio de Guayaquil realmente el tema de la movilidad eléctrica me parece que esos son pasos importantes si me parece que eso movilidad eléctrica esos son pasos importantísimos y se lo haga el municipio lo haga Jorge Yunda lo haga quien quiera pero las buenas ideas se las aplauden vengan de quien vengan y esa es una buena idea cambiar la la movilidad ojalá que lo haga de manera sostenida y no sea la payasada por ejemplo que ofreció de las ciclovías que terminó siendo un fracaso no está exento de que sea un fracaso esto de acá pero son pasos importantes y así como soy crítico también reconozco cuando se hacen bien las cosas creo que esos son pasos sumamente valiosos y que ojalá sean replicados también en otras ciudades entiendo que hay otras ciudades que están en eso Loja es una de ellas pero bueno ojalá que se multipliquen esos ejemplos porque la movilidad eléctrica creo que es lo que se viene y es un paso adelante un paso adelante y positivo operativas de transporte privado en el caso de Guayaquil que fueron arriesgaron y compraron buses eléctricos principalmente Sí, es una empresa que se llama Bella ID entiendo Sí, sí y que se está tratando de copiar y enhorabuena en el resto de Ecuador pero yo hablaba de la movilidad y el transporte porque te sé que usas bicicleta ¿Se va bien usas bicicleta? ¿Perdón? Sí, sí, sí claro Sí a diario ¿Y te sientes cómodo? Me encanta Me encanta La bicicleta es lo máximo Me encanta ¿Y los que manejan autos te respetan? ¿No te agreden? En realidad yo creo que hay una pésima conciencia vial en Ecuador no hay respeto al ciclista ni aquí ni en Quito ni en las ciudades en que yo he pedaleado en Ecuador en general no existe un respeto realmente al ciclista pero creo que los ciclistas tenemos que ser recursivos y yo soy un ciclista que va y disfruta trata de pedalear suave de ver la ciudad de disfrutarla no agitarme no voy sudando llego tranquilo la bicicleta es un método tan bacán que la energía que utilizas por ejemplo si caminaras 5 cuadras es como que si pedalearas 38 entonces realmente para mi llegar al centro es como caminar 4 cuadras a comprar el pan realmente no es que llego sudado la gente tiene mitos tontos pero porque la gente tiene mitos tontos pero realmente se pueden hacer muy bien las cosas con bicicleta teniendo sentido común y criterio básico para desenvolverse en la ciudad respetando normas de tránsito sabiendo que uno es la parte débil en la ecuación que sin lugar a dudas cualquier choque uno va a ser el que pierda entonces andar con cuidado y tranquilo pero la verdad es que no es una ciudad amable pero al mismo tiempo es una ciudad bien bonita de pedalear tiene tantas cosas para ver cuando uno va lento reposado viendo cosas la verdad es que es una ciudad bien bonita bien interesante bien atractiva tiene muchos matices encuentras lugares de comida increíbles yo me he encontrado lugares de comida fabulosos es una ciudad plana es una ciudad plana es una ciudad plana y eso es fabuloso es una ciudad plana y eso va a ser fabuloso completamente sí bueno que tengas siempre suerte gracias bro gracias gracias y agradecerte Javier por haber aceptado no no gracias a ti por la invitación siempre es un placer conversar contigo y bueno sabes el aprecio cariño que te tengo y en todo caso pues ya habrá ocasión de saludarnos nuevamente y darnos un abrazo gracias Javier Javier Flores Aguirre en esta entrega de Palabras Sueltas como siempre al final a usted le agradecemos la compañía pásenla bien y y lef verbos y así y y y